Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy traigo un tutorial que va relacionado con el tema del rig. Vamos a generar un rig para una pelota y además vamos a colocar unos tiradores y esos tiradores, vamos a colorearlos para identificarlos, para que hagan distintas funciones dentro de lo que es un personaje. Esta es la base, es decir, podemos hacer esto con cualquier personaje y así aprender un poquito más sobre los huesos y las herramientas que tenemos para poder hacer un personaje. En este caso vamos a repasar también o vamos a ver un constraints que es de Squatch y Stretch, que es muy importante y les comentaré que solamente con esa restricción podemos hacer muchísimas opciones. Por ejemplo opciones tan potentes como esta. Vamos a empezar con esta pelota y después veremos que se puede sacar. Estoy utilizando el Blender 3.0 Alpha para probarlo a ver que tal funciona. Vamos a hacer el rig de esta pelota, vamos a aprender un montón de opciones que existen con los huesos y de las que no se hablan mucho. Bueno, vamos a colocar la armadura con mayúsculas A, voy a colocar la armadura aquí y si quiero que se me vea me voy aquí al editor de propiedades donde están las armaduras y le digo que el nombre, vamos a poner el nombre y que se me ponga in front para poder verlo. Bien, hemos generado la armadura. Este es el padre, el hueso primero. El primero hueso que se genera es el hueso que hace, es como si fuera el hueso principal. Vale, por eso lo voy a poner en la punta de abajo y voy a decirle aquí en modo de edición, le voy a dar aquí, le voy a decir instrucción. Y aquí le voy a dar una control D. Me interesa que esté aquí arriba. ¿Qué va a pasar? Que este al ser el hueso principal, cuando yo lo mueva se van a mover los demás. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Si yo muevo esto, vean que se muevan todos los huesos. Eso quiere decir que este es el principal. Este es un segundo y este es el tercero. Bien, ya tengo la jerarquía. El primero, segundo y tercero. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a hacer que este hueso central sea Squatch y Stretch. Es decir, voy a tener un Squatch y un Stretch de la pelota. Para ello voy a coger, me voy a pose, selecciono este hueso y, importante es tenerlo en cuenta, las restricciones de los huesos y las restricciones de los objetos no son iguales. Entonces, cuando vayamos a hacer una restricción en los huesos, tenemos que ir a la restricción de los huesos en modo de pose. Y cuando vayamos a hacer una restricción de un objeto, en este caso de la pelota, tenemos que ir a las restricciones de las pelotas, que es aquí en el editor de propiedades, y ir a sus restricciones. Contienen casi lo mismo, pero si es verdad, si intentáramos hacer una restricción de los huesos desde aquí, yo selecciono el hueso y lo intento hacer desde aquí, no me va a funcionar correctamente, aunque esté habilitado. Entonces, siempre importante, sus huesos, los huesos tienen restricciones. Nos vamos a las poses, selecciono el hueso que quiero hacer la restricción y me voy a la parte de aquí de la restricción de los huesos y vamos a activar en Stretch, ¿vale? Para hacer el Stretch, el Stretch y Stretch. He activado la restricción, pero no le he dicho qué hueso es el que quiero que se adapte. Yo quiero que se siga adaptando a este hueso. Lo tengo seleccionado y le digo aquí que quiero seleccionar la armadura. Ahora me va a preguntar qué hueso es el que va a ser referencia. Pues el Bounce 2 va a hacer que actúe sobre el Bounce 1, pongo Bounce 2. Aquí le voy a dar y fíjense cómo ya me está funcionando, ¿vale? Bien, si yo cojo esta hora y lo vuelvo y lo hago, se va, no hace Stretch hacia abajo, no lo hace de la parte inferior. Es interesante que lo haga de la parte inferior porque así podemos tener el máximo control sobre nuestro objeto. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí abajo, después tengo que dar en modo de edición sobre el hueso, le digo W y le doy subdivisión y ya se me subdivide. Vamos a ver qué ocurre y cómo lo solucionamos. Si yo selecciono este, no me actúa. Pero si selecciono este, se me va. Vean que se me va. Vale. Para que esto funcione, es sencillo. Yo este hueso, no va hacia arriba ni hacia abajo. Porque está pegado a este hueso. Al estar pegado no se mueve. Entonces lo que tengo que hacer es que este hueso se me separe de este. Yo lo que hago, le digo, me voy aquí otra vez y le digo Alt-P y le digo Clear Parent, ¿vale? Me voy otra vez a modo objeto y fíjense cómo ahora este hueso está separado, ¿vale? Tengo dos huesos y yo quiero que con este hueso hago el Squash desde abajo. Y con este me pueda llevar la pelota a cualquier punto y además lo voy a utilizar para hacer la rotación de la pelota. Lo que voy a hacer es que este hueso, le voy a decir que la parte de arriba del hueso, que es esta. A ver, vamos a rodar un poco para esta parte de arriba, quiero que se me ponga en el centro. Para ello me voy aquí, selecciono la pelota, le selecciono, digo, mayúsculas S para poner el cursor en el centro justamente de la pelota. Está ahora mismo en el centro, ¿no? Ojalá yo quiero que la cabeza de este hueso se me ponga justo en el centro. Para ello, lo que voy a hacer es que, vamos a hacerlo así. Me voy otra vez a modo de selecciono los huesos, me voy a modo de edición. Aquí le digo la cabeza, le digo que, voy a colocar un poco los huesos alt, R, S y G para que se coloquen como los quiero. Me voy a este hueso y selecciono la cabeza de este hueso y le digo, me voy aquí a armadura, snap. Y digo que se me vaya al, o sea, a la selección, al cursor. Entonces estoy consiguiendo que se me quede esta así. Esto lo voy a rotar un poquito para tenerlo de esta manera y poder acceder a él. Vean que ahora mismo está justo en el centro, el hueso está justo en el centro de lo que es la pelota. Por lo que me va a dar la rotación perfecta, ¿vale? En este caso, voy a coger, voy a ordenarlo un poquito esto aquí también. Me voy a modo edición y le digo este y este, control P, keep offset. Y después este con este, control P, keep offset. Entonces, ahora me voy a modo pose y este debería de mover todos los huesos, a ver si es verdad. Vean que ahora mueve todos los huesos. Lo que he hecho es emparentar este con este y este con este. Y como todos estos dos estados unidos, pues se viene. Pero sigue sin funcionar esta opción, ¿no? Para eso, vamos a volver a seleccionar el hueso. Le voy a decir aquí, vean que se ha borrado. Selecciono el hueso aquí, le digo otra vez Squatch y Stretch porque se acaba de borrar. Y me voy a la armadura, selecciono el Bounce 2. Y fíjense ahora que este también me va a hacer Squatch y Stretch, ¿vale? A ver este. Vean que me va a hacer Squatch. Y por aquí también me va a hacer Squatch y Stretch por la parte de abajo, ¿ven? Por la parte de abajo y por la parte de arriba. ¿Qué he conseguido con esto? He conseguido que ahora este me lleve toda la pelota. Y que este de abajo tenga un Squatch hacia abajo y este tenga un Squatch hacia arriba. Ya tengo ya los huesos colocados. Ahora me voy a objetos, selecciono la bola, la pelota. Y lo que voy a hacer es que selecciono la pelota y después con mayúsculas selecciono lo que es la armadura en modo de objeto. Le digo Control-P y le digo Pesos Automáticos. ¿Qué está ocurriendo? Que no está utilizándose, no está trabajando del todo bien. Fíjate que está utilizando el peso de este hueso. Para eso, Alt-R, G y S, lo que voy a hacer es que me voy aquí y voy a utilizar, voy a trabajar con los pesos. ¿Vale? Con los pesos. Lo que voy a hacer es que el peso de este hueso... Vamos aquí a... Selecciono la bola y nos vamos a ir a los pesos que están aquí en estas partes. Y este hueso era el... Bones, se llama el Bones. Pues el Bones vamos a utilizar, buscarlo. Esto estaba aquí abajo. Al Bones que es este. Vamos a ver los pesos. Vamos aquí. Y vamos a... A quitarle... Todo lo que tiene. Todo el efecto que tiene. Por el... La pelota. Porque al hacer pesos automáticos, él va a identificar que todos los huesos cerca... O que cada hueso pues tenga... Que funcione de una manera u otra, ¿no? Dependiendo de lo cerca que esté. Por eso son pesos automáticos. Bueno, pues entonces ahora... Espero que ahora sí funcione. Me voy aquí, me voy a... Me voy a aquí. Me voy a la pose. Y desde este punto vamos a ver qué ocurre. Vean que ahora sí funciona. Porque ya nos afecta a este hueso. Vamos a ver por la parte superior. Tengo esto. Y si yo cojo este y le digo rotación... En realidad vamos a colocar el hueso hasta al revés. ¿Vale? Debemos de colocar la cabeza aquí. Para que esto funcione y sea correctamente. Bien, para ello. Para modificar un hueso. Vamos a coger este hueso. Rotar 90. Rotar 90. Y ahora lo tengo ya colocado. Vamos a ver si ahora funciona. Rotación. Vesculas S. Vamos a hacer una rotación. Y vean que... Del hueso S va a rotar. Ya tengo la rotación de la bola. Y tengo el Squally Stretch de mi objeto. Control R, S y G. Que quiero modificarlo. Y quiero que la bola camine o cambie de aspecto. Con la G. Tengo este aspecto. Vale, pero no es lo correcto. Ahora vamos a coger y... Vamos a ponerle tiradores. Y vamos a pintar esos tiradores. Bien. Quiero que este hueso pinte de otra manera. Para ello... Aquí te acuerdas que se acuerdan que habíamos puesto... Vamos a poner armadura aquí dentro. Aquí se acuerdan que habíamos puesto tiradores. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a poner este aquí. Mayúsculas A. Para que funcione tiene que ser en modo de objeto. Mayúsculas A. Y puedes coger incluso malla. Puedes trabajar una malla y hacerla. Yo lo voy a hacer con... Con los entes que ya vienen realizados. Voy a coger una espera. Y aquí, por ejemplo... Vamos a coger mayúsculas A. Y yo que sé... Vamos a coger para la rotación... El círculo. Por ejemplo. Se me ocurre de esta manera. Vamos a darle una rotación 90 grados para que se quede así. Y tengo un círculo y tengo la bola esa. Pues lo que voy a hacer ahora es que este hueso... Me voy aquí a modo de pose. Selecciono el hueso que quiero modificar. Y aquí en la parte del hueso. Aquí selecciono el hueso. En la parte inferior tiene que haber una opción de custom. ¿Vale? Para... Optimizar el objeto. Yo me voy aquí donde pone custom shapes. Custom objeto. Le doy al tema. Y le digo... Bueno, quiero que sea de esta pinta. Fíjense cómo se me coloca. Cómo se me activa. La escala. Vamos a poner la escala. Vamos a hacerlo así. De esta manera. Vamos a trabajarlo. A ver. Sí. O bueno. Vamos a hacer que sea... El punto 8. Que sean todos iguales. Vamos a ponerle... El punto 2. El punto 2. Y el punto 2. Para que sean todos iguales. Fíjate que aquí yo puedo modificar el tamaño que yo quiera. Si quiero. Hasta incluso cambiarlo de posición. En este caso está bien. En este caso voy a hacer el de aquí abajo. También me lo voy a modificar. Voy a utilizar... No sé si encuentro... Exacto. Voy a utilizar... El mismo objeto. Y lo voy a hacer también el mismo tamaño. ¿Qué tamaño era? Era... 0202. Punto 2. Punto 2. Y... Punto 2. Y lo tenemos aquí. ¿Vale? En este aspecto. Y después tenemos... Que este sería para la rotación. Vamos a cambiarlo aquí. Voy a coger... Y... Voy a seleccionar... Esta parte de aquí. Y tengo para esta selección. Esta selección. Bien. Para que esto sea... Se quede... Correcto. Es porque el hueso está... Está hacia abajo. Para que esto se quede recto. Vamos a ubicar el hueso. Me voy aquí a... Eh... Los huesos. Objeto. Y este hueso lo voy a dar un poquito para arriba. Que lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Y ahora cuando me voy a ir aquí. Fíjense como que esto está recto ya. Entonces tengo ya... Esa parte. Así. Vale. Ahora esto lo... Voy a hacerlo un pelín más grande. Voy a hacerlo un pelín. Vamos a ponerle... 1,4. 1,4. Y 1,4. Y así. Más o menos. De esta apariencia. Fíjate que... Vamos a hacer que esto se esté un poco más hacia arriba. Traslación vamos a ponerle en el eje Z. A ver. En este caso. Aquí. Y lo ponemos aquí arriba. Y se ha parado para que pueda funcionar. Fíjense que ahora... Eh... Yo no quiero que este hueso se vea. Simplemente lo que quiero es... Vean que yo selecciono este hueso. Y lo pongo en la capa de atrás. Entonces si te das cuenta ya tengo los huesos. Todos seleccionados a mi antojo. Este hueso... Vamos a... Intentar... Darle un poquito más grande. Parece que me gusta más así. Incluso un poquito más. Vale. Y ya lo tengo así. Ya lo tenemos seleccionado de esta manera. Esto lo vamos a quitar. Esto es la lámpara para que no nos moleste. Bien. Eh... Vamos a ocultar estas partes. Estas dos las vamos a ocultar. Y con ocultar aquí en tiradores tengo... Lo oculto y ya está. Bien. En lo que habíamos dicho. Yo ahora tengo... Fíjense si yo me voy ahora ahora... Si me voy ahora a pose. Tengo... Este funciona. Este funciona. Y este funciona. Incluso lo puedo dar... Eh... Con la rotación. Vale. Entonces... Eh... Ya tengo rigueado esta pelota. Lo que me interesa ahora es cambiar de colores. Por ejemplo yo creo que este tiene un color y el otro tiene otro color. Para eso nos vamos aquí a armadura. Y dentro de las armaduras podemos poner colores. Por ejemplo. Yo voy a generar aquí... Eh... Squat. Voy a poner aquí por ejemplo... Verde. Por decirlo. O puedo ponerle incluso... Tirador superior. Tirador inferior y demás. O tiradores verdes. Lo que sea. Y selecciono por ejemplo... Eh... Rotaciones. Vamos a poner rotaciones. Rotación. Bueno vamos a poner... Eh... Transformaciones. Transport. Y voy a poner aquí tiradores. ¿No? Por ejemplo. Entonces fíjate que curioso. Los tiradores los voy a poner... Pongo aquí el color del amarillo. Y los transformadores... Los voy a poner de... Eh... El color verde. Fíjate que curioso. Yo me voy aquí. Selecciono este. Y le digo asignar. Me voy aquí. Le digo este. Asignar. Ahora. Estos son los transformadores. Pues me voy aquí. Y le digo asignar. Fíjense. Tenemos ya... Nuestra pelota. Rigada. Con todos sus aspectos. Esto es súper interesante. Porque esto te vale para... Hacer... Pues... Los rigs de los personajes. En este caso faltan algunos driver y demás. Que también... En el... Aquí arriba aparecerá... Un enlace donde podrás... Encontrar una lista de reproducciones. Para saber cómo se hacen los driver. Cómo se colocan los huesos. Cómo se restringen esos huesos. Y un montón de opciones que te voy a enseñar. En esa lista de reproducción. Para... Colocar tus huesos y hacer tus animaciones. También te voy a... Te voy a enseñar a... Utilizar las... Gráficas y demás. Y en la descripción también lo podrás conseguir. Esa... Ese... Ese enlace para poder llegar... A todos esos tutoriales que... He creado. Espero que este tutorial te haya gustado. Da like. Suscríbete. También tenemos una plataforma de cursos. Donde... Podrás aprender a modelar desde cero. Con Blender. En la descripción también te... Aparecerá... Un enlace por si quieres ver la escuela online. Y poder aprender. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Y que nos regales tu like. Y te suscribas. Muchas gracias. Y nos vemos en los siguientes vídeos.